Y según yo es el mayor ¿Por qué la protagonista no se da cuenta de eso? ¿Por qué te la pasas diciendo que eres mi amiga de la infancia en la escuela? Buena pregunta hermano, buena pregunta ¿Tú sabes lo que es un amigo de la infancia? Claro, es alguien con quien te llevas bien mientras creces ¡Exacto! Entonces, ¿por qué los hermanos no pueden entrar en esa categoría? Dios mío, todo el mundo pare sus actividades Amiga de la infancia, colega otaku, hermana ¡Los tres pueden ser la misma persona! Eso sonó bien raro ¡No! ¡Eso sonó inteligente! Tengo ocho complejo de dipo, loco Una monedita para los trauma, loco Bueno, toma ¿A dónde quieres llegar? No me equivoqué cuando dije que él y la protagonista eran hermanos Él besó a la protagonista ¿A poco sí? Yo no me adelantaría Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? Piénsalo, lo más probable es que sean hermanastros o algo así ¡No seas tonto! ¡Solo se pondrá bueno si hay incesto! ¡No mames! Hola, buenos días, hermanito Dejaron de ser buenos en el preciso instante en que apareciste ¿Qué diablos está pasando? Pero tu hermanita vino a despertarte con todo su amor Lo que hace se llama B.D. ¿Con B.D. te refieres a Venus Divina? Por dime, ¿cuánto mequi eres? ¡Eso indica peligro! La próxima vez no seré tan linda contigo ¿Y podrías bajarte de una vez? ¿Se te puso como brazo de Broly? Muérete Y así concluye mi informe De la puta que te parió ¿Cómo vienen los pibes ahora, che? La waifu rusa Alisa Mikhailovna es la promotora del transporte público en México ¿Eh? No cabe dudas de que la encantadora waifu rusa Es uno de los personajes más populares de la temporada de verano de este 2020 Creo que le opaco la popularidad a la otra La hermana incestuosa esta La comodidad Yo que creo que Si, esa es la popularidad Se popularizó más que Porque la alia esta Porque salió de todos lados Y la verdad, que cosa que mía Ya que su hermoso diseño y personalidad Ha dejado a muchos más que encantados Por lo que no resulta increíble que su imagen se use para cosas varias en internet Sin embargo, al gobierno ¿No es cierto? ¿Es cierto de México? Sin embargo, al gobierno de México Se le hizo una increíble idea Llamar la atención usando su imagen Promoviendo el transporte público Bueno ¿México o Perú? Una de esas dos iba a pasar, ¿no? De Mérida y de la península de Yucatán Ya que su imagen se... No sé, a ver si voy a un colectivo Y quizá el colectivo esté una mona china Y yo me pego un tío lo bueno Que usado para uno de sus anuncios Quien ha presentado esta imagen Fue la página de Facebook Transporte y Movilidad MIR Una página que se dedica a informar a las personas Sobre las novedades del transporte Como horarios, nuevas rutas Específicamente enfocado en Mérida Y en la península de Yucatán La publicación original mencionaba lo siguiente Hola, soy Alia Y pronto tendremos a los nuevos Buzz Lab en Mérida Esto no es algo nuevo ya que anteriormente Pudimos haber visto otras publicaciones con más waifus Así que ya sabes, no te pierdas de las últimas noticias en Atmosugoy No sé Hay unos lugares Sé que, no sé Algunos de México y Perú Creo que tratan de imitar a Japón De que hay monas chinas Pero en Japón creo que solo hay en algunas ciudades No en todas Algunas ciudades los japoneses son normales No sé ¿Por qué mierda quiere imitar a un sector nova de Japón? Que será un tercio creo Que pajeo ¿Qué? Vaya edil espata personas esto ¿Por qué antojan? ¿Por qué? Ah, es el anime que te estaba hablando De la... ¿Cómo era un pibe y una chica media 2D? No sé qué mierda sea eso No sé Vaya un poco raro No entojan, no entojan, no entojan No, 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 no No entojan Ay, a mí no me gusta la virtud Siendo sincero A mí no me llama la atención para nada la virtud No sé qué Que le vende interesante y chistoso No sé ¿Qué rayos dijo? No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! Está en torreino y todo No venda ¡Ah! ¡Apesto! Mejor como un baño ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Te frota la espalda! En efecto Es cine Un nuevo cine Para completar el meme ¡Ah! Bueno La voy a ver ¿Ok? Pero Conste No quiero terminar llorando No estoy llorando ¿Qué? Alia 3D Digital en Tokio Ahora les quiero hablar del doblaje de la waifu rusa Hace poco les dije que este anime no me estaba gustando tanto Pero su doblaje y la hermosa Yuki lo están carreando El primer detalle que me gustó es el acento con el que habla Alia Porque no tiene sentido que lleve pocos años viviendo en Japón Y que hable perfectamente el japonés Pero en español le dan un acento ruso Lo que hace que se sienta como una extranjera Dije que eres un niño rata De los videojuegos Este no será muy atrevido Pero estoy casi segura que le dan La cárcala No es cierto Me dijo que me veía linda Ese apodo solo hace que yo parezca Una chica rica y malcriada No Es imposible que él me guste No hay forma de que alguien como Kuse me guste ¿verdad? La voz del prota me gustó porque suena carismático Un poco menso Y no como el típico prota Eji que se quiera hacer el chistoso Además de que le dan muy buenos diálogos Estoy bien De hecho tengo que darte las gracias por haberme permitido ver tu tesorito Entonces listo ¿Eh? Che pero ¿Quién pone tu nombre viste? Bueno lo importante es que acá no se viene a joder No pasa nada Me da un poco de cringe No sé que use memes Porque eso había escuchado en parodias Pero no sé Me da No sé Hija de la Es la primera vez que una chica me da una bofetada Bueno eso significa que ahora tengo más puntos de experiencia como hombre No me haces ya vale otra vez Porque le dije que estaba pensando en otra chica Es lo segundo peor que puede hacer el protagonista de una comedia romántica en plena confesión La voz de Masha en japonés está bien pero suena como la típica Nissan amable que ya hemos escuchado muchas veces Pero en español es una combinación de ternura y sensualidad Y estoy seguro que no soy el único que se prende como fe de lobo cada que habla No sería buena idea que compremos peluches que se parezcan a los miembros del consejo de la escuela La verdad es que si pasó algo Es que acabo de conocer a alguien maravilloso Esa es la razón por la que te gusta ¿verdad? Que bonito Y obviamente dejo a la más waifusota para el final El mejor personaje de este anime Y me atrevo a decir No sé No le veo lo chistoso de que la hermana se quiera tirar a su propio hermano O sea No va bien puto Están dando los mejores diálogos Piénsalo lo más probable es que sean hermanastros o algo así No te asunto Solo se pondrá bueno si hay incesto Y igual Japón Japón, Norte de México, los santiagueños Y igual aquí más Unas La verdad como quería experimentar Y vestirme un poco diferente Porque hoy no tenemos clases Le pedí que me prestara esta camisa ¿Lo prestaste una camisa? Bueno, sí Pero es que apareció en mi casa Se metió en mi habitación Y se lanzó a mi cama sin avisarme Yo te lo juro Hermaneco, mejor dime cuánto me equí ¿Eh? Si vi esta escena, boludo Me encontré en TikTok Igual me edité con el coso de Dross abajo Con este meme de Dross Impactado, ¿no? Y yo también O sea Son raros los japoneses Son raros Muchísimos ¿Qué quieren que te diga? Y vi una publicación en Twitter Que bueno Uno bien o está Como escribió esta virgueada, boludo Y supongo que argentino Porque dice Orto Ahí Bueno, el Boludo No me quedo acordado Tremenda Obviamente Esto es lo que Dicen que Ay, me gustaría Que mi hermana fuera Como esta mona china Como Yuki No, dejate joder, boludo No tener hermana Menos mal Gracias a Dios Que no tener hermana Y Y boludo No hablaste con una mujer en tu vida Y viviste encerrada Solamente Y digo de mierda ¿Qué es? ¿Y podrías bajarte de una vez? ¿Por qué? ¿Se te puso como brazo de Broly? La voz de Yu- La primera no la escuché bien Pero después Cuando volví a ver Mi edit Ese short Que subí Pues volví a verlo Y escuché Broly Y no No presté atención Pero bueno No sé por qué Puso esta referencia Trago en bolseta de gana Yuki es interpretada Por Diana Nolan Es una de mis actrices De voz favoritas Y me está encantando Cómo está plasmando La personalidad castrosa de Yuki Te la rifaste, Fernando Como mención honorífica Tengo que reconocer El excelente trabajo De Poli Huerta Porque las frases Opa Reconocer el excelente trabajo De Poli Huerta Porque las frases rusas De Alia También las dice ella Y de hecho He leído 200 de comentarios Diciendo que Siete más El ruso de Poli Espero que les haya gustado Este pequeño análisis Del doblaje de este ánimo Creo que las un poco mejor Que es japonés ¿Cómo quiere decir? Bueno No sé Yo no escuché Ningún ruso También quiero hablar Del doblaje De otros animes De esta temporada Porque varios Me parecen excelentes Pero solo lo haré Si este video Lo ve mucha gente Porque no quiero perder Mi tiempo En algo que no sea De su interés Ya que a fin de cuentas Esto lo hago Para entretenerlos A ustedes Si te gustó este video Me ayudarías mucho Dejando tu like Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a seguirme Para que te conviertas En un hombre de cultura Sé que te va a encantar Y sin nada más que decir Yo me despido Con mi canción De Loli Salamper No, 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 no La mierda La mierda no ¿Eh? Impresionante Impresionante Para lo parafílico ¿No? Nah